Tenían que buscar la manera de recuperarse. Muchísimas gracias, Liria. Un abrazo. Que estén bien, Liria. Hasta pronto. Gracias, Liria. Vamos a otros temas. En el marco de los festejos del 30 aniversario del Sistema Michoacano de Radio y Televisión se llevó a cabo la conferencia Periodismo y Redes Sociales. Para festejar el 30 aniversario del Sistema Michoacano de Radio y Televisión se llevan a cabo una serie de actividades artísticas, culturales y educativas. 30 años celebramos en el Sistema y adoptando dos ejes fundamentales en su política como es el promover la democracia y la diversidad cultural a través de sus contenidos en radio y televisión así como fortalecer la identidad de los hombres y mujeres de Michoacán. Hoy día se trabaja desde adentro para abrirnos a nuevas tendencias en su programación buscando al telespectador y al radioescucha de Michoacán y no solo de Liria. Para que sepa que somos una alternativa en el espectro radioeléctrico pero que también nos esforzamos por llegar e interactuar con el auditorio a través de plataformas que nos permiten brindarle información oportuna y de interés pero además que nos permita conocer de cerca sus inquietudes y sus necesidades. Este lunes se llevó a cabo la conferencia Periodismo y las Redes Sociales en donde el periodista Ulises Castellano señaló que existe un abuso desmedido de las redes sociales. Las redes sociales se están utilizando de tal manera y con tal abuso que ustedes me dirán si pueden creer todo lo que ven las redes. Yo creo que no. ¿Y de qué se quejaba la gente? De que los medios mentían. Pues las redes también mienten. ¿Entonces quién miente? Todos. Contualizó que actualmente el periodismo se encuentra en crisis. ¿Está volviendo irrelevante ser periodista en este ecosistema? Es un desastre para la industria periodística. Por eso los medios están diversificando las noticias que... Para SM Noticias reportó Mayra Hurtado. El personal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión enmarcó el izamiento y arreamento de la bandera nacional este lunes 22 de septiembre. Luego de la intervención de la banda de guerra de la policía estatal, personal de la misma corporación realizó los honores correspondientes. En el acto estuvieron presentes la directora de este medio informativo, Asbel Guzmán Corona, así como los respectivos subdirectores de las diferentes áreas y personal que elabora en la tele y la radio de todos. Dichas acciones se realicen en el marco de los festejos del mes padre. Le invitamos a que nos comparta cómo sigue festejando precisamente este mes de septiembre. Llámenos al 1-13-6900 o bien contáctenos a través de nuestras redes sociales. Volvemos hasta una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!